Te recuerdo desde aquella vez cuando tú venías por mí Yo un par de anteojos oscuros, los hombros desnudos, bronceaba mi piel Yo te dije hola eres tú y tú me dijiste soy yo Y cuando vi tu sonrisa sentí que la brisa de pronto cambió Porque eras tan tan simpático, tan lleno de vida y color Tan tan simpático, tus ojos me hablaban de amor Nos sentamos en el bar aquel, yo nunca supe por qué Tú estabas medio tirado y un oso cansado nos trajo un café Tu mirada parecía brillar y me hacía sentir muy feliz Y qué bonito te viste cuando me frusiste tu linda nariz Porque eras tan tan simpático, tan lleno de vida y color Tan tan simpático, tus ojos me hablaban de amor ¡Gracias! ¡Gracias! Tan tan simpático, tan lleno de vida y color Tan tan simpático, tus ojos me hablaban de amor ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.